Bendiciones, bendiciones, aquí miren les dejo unas fotos de mis flores, mis orquídeas tan hermosas que ya están floreciendo, esta floreación 2024, como pueden ver, son varias flores, todas ellas muy hermosas, de diferentes colores. Entonces, ahorita ya les, estas son las fotos de las que les he tomado, que apenas empiezan a florecer algunas, como pueden ver, esta apenas tiene una florecita, pero bueno, la mayoría apenas va empezando, miren esta que hermosura, tiene botoncitos, es hermosa, esta es una de las que ya ha florecido, más adelante tengo otra foto, esta prácticamente tiene poquitas flores, esta blanca que está en un tronco también, esta que está aquí, es de las que les digo que ya floreció muy bien, tiene muchas flores, y esta blanca pues, este, tiene poquitas flores, pero está bella, 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 esta también está en el árbol, esta está en una pared, colgada en la pared, esta es nueva, esta no la conocía, es floreación, es hermosa, y bueno, pues, esta me la regalaron, y estas, este, blanquitas, pues ya las tenía, bye, bye.